La multinacional Istobal se ha unido a la Universitat Politècnica de València mediante la creación de una cátedra para fomentar la investigación en el ámbito de la ingeniería. Esta iniciativa contribuirá a la formación de futuros profesionales, potenciará la investigación en el sector de la ingeniería e impulsará proyectos de I+, D+, I. Es una empresa que en su actividad diaria tiene una intensa actividad ingeniería multidisciplinar, es decir, eléctrica, electrónica, química, mecánica, automática. Pero también de diseño y de organización de empresas, y eso va a ser muy interesante para la Universitat Politècnica. Istobal es la empresa valenciana líder en soluciones de lavado para la automoción, exporta sus productos de lavado a más de 75 países y trabaja con una amplia red de distribuidores por todo el mundo. Ahora ha querido reforzar su apuesta por el talento, la investigación y la innovación que se genera en la universidad con la creación de esta cátedra. Para nosotros es continuar con una colaboración en la que llevamos años trabajando, con la Universidad Politécnica de Valencia, en torno a becarios, a formación, y es estrechar esa colaboración apostando por la formación y la investigación que se genera en la Universidad Politécnica. Empezamos con mucha ilusión porque hay proyectos muy interesantes que se pueden llevar a cabo y con la confianza de que es una colaboración que va a durar mucho tiempo. Entre las actividades previstas en la cátedra destaca la convocatoria de premios y concursos de ideas, cursos de formación, colaboración en másteres, así como la realización de jornadas de divulgación técnica y tecnológica. Además, Istobar ha patrocinado al equipo Hyperloop UPV que en enero vuelve a California a competir en la segunda fase del concurso organizado por SpaceX para hacer realidad un nuevo medio de transporte supersónico movido por energía 100% renovable.